Se está desarrollando, bien digo, Expo Agro, que es la expo más importante del sector del agro y agronegocios. Este año tiene condimentos especiales, ¿por qué? Porque tenemos un gobierno abiertamente, explícitamente pro-agro. Y bueno, además el país necesita de los dólares del agro, al menos por el momento, ¿no? 7 de cada 10 dólares que exporta el país o que exporta el país son del agro, agro y derivados del agro. Y acá, particularmente en la zona, es muy importante eso. Bueno, en ese marco se llevó adelante el primer remate de girasol de la campaña 2023-2024, una cosa simbólica, pero que tiene mucha relevancia para el sector. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando también de qué implica el campo. ¿Qué implica el campo como concepto? ¿Por qué? Porque hoy se celebra el Día del Campo. Hoy, 7 de marzo, se celebra el Día del Campo. Así que bueno, estamos en contacto con Javier Mariscotti, que es corredor de cereales y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Hola, Donio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo es esto del remate del primer lote de girasol? Algo que quizás para el ciudadano común no es importante, pero para el sector sí y tiene una carga simbólica muy importante. Sí, todo comienza con el remate de soja, después se sumó el remate de maíz, como para darle una visibilización simbólica al inicio de cada cosecha en estos productos, después se sumó el remate de trigo y por último se sumó ahora, hace un par de años, en el remate de girasol, girasol se siembra en el norte del país y en el centro del país, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, en distintas fechas, ¿no? En el norte del país se cosecha en diciembre y en lo que es en el Chaco, ¿no es cierto? En la zona chaqueña y lo que es en el sur de Santa Fe, en el norte de la provincia de Buenos Aires, la provincia en sí de Buenos Aires también, ya en esta fecha aproximadamente, marzo, abril, febrero, marzo, abril, no es tan homogénea o una fecha tan concreta como la de la soja y propiamente del maíz y del trigo. O sea, la tecnología fue ayudando a que las ventanas de siembra y cosecha sean mucho más amplias en varios productos, no así en el trigo ni en la soja, ¿no? Pero sí en el maíz y en el girasol. 335.000 la tonelada. Así es, 335.000 pesos la tonelada. Es más simbólico, ¿no? Es más simbólico. La pizarra de girasol ayer fue de 256.000 pesos y la base de remate del girasol se arranca en ese precio. Con lo cual, de ahí para arriba, todos los postulantes que quieran adquirir, bueno, empiezan a dar voz en el remate, ¿no? Y ayer estabas un poco más concurrido y normalmente se lo lleva a la cooperativa Unión Agrícola de Santa Fe, que es la cooperativa más fuerte que tiene en el norte, ¿no? Que está en el norte argentino. Y nos llamó un poco la atención a todos que ellos estaban más tranquilos, creo que están viendo un panorama general para futuro, abarcando más todos los productos. y nos dejaron un poquito de libertad para que otros oferentes no tan habituales podamos tratar de ver hasta dónde podemos afrontar un gasto y llevarnos el lote, que es un acto totalmente simbólico. Lo que ocurre es que luego uno puede, a través de las noticias, puede visibilizar un poco qué tipo de estrategia tiene la empresa propiamente, ¿no? como la que nos está pasando justamente ahora, Toni, que vos me llamaste para ver cómo era el tema, ¿no? Le preguntaba ayer a Leonardo Stringaro, periodista especializado en agro, y coincidía conmigo, en esta oportunidad de la Expo Agro, ¿hay un condimento especial en vista de que tenemos un gobierno pro-agro, si uno quiere, en comparación con el anterior, por ejemplo el de Alberto Fernández? Sí, hay muchas cosas parecidas a esa, pero todavía no están concretadas. Sabemos todos que mi ley fue, fue aplaudido, fue agradecido toda la apertura económica del mercado, que creo que todos los que nos dedicamos a esto, lo felicitamos a la situación, pero no hablo nada de la quita de retenciones, que sería el punto clave final para liberar el potencial de crecimiento que tiene la Argentina a través del agro, ¿no? Sí lo hizo Mondino, que dio como una opinión en la apreciación de las retenciones, que dijo que eran muy malas. Pero bueno, sabemos también que por una situación económica que transita el país, en la primer ley de Omnibus, intentaron proponer una suba de retenciones que debía ir sí o sí por el Congreso y que no llegó a puerto, ¿no? ¿Qué análisis hacen entonces los productores, los exportadores, con los que estimo habrás estado hablando? ¿Es positivo hasta ahora para el sector del gobierno de Milay? Sí, es muy positivo. Ayer lo escuché por todos lados. Le tengo fe al peluca, va bien, espero que no se empantane con determinadas situaciones. Yo coincido con muchas de las cosas que está haciendo, que creo que van a favorecer al país en todo sentido, pero lamentablemente es un momento muy duro. Se sabe que para que pueda salir adelante hay muchas cosas que se tienen que reencajar, como una especie de Tetris, y bueno, en el medio van a crujir todos. ¿Es necesaria, te pregunto, porque bueno, le estoy preguntando a todos los referentes de diferentes ámbitos de la producción, ¿es necesaria una reforma laboral hoy para el campo? Te lo pregunto en el Día del Campo, ¿es necesaria o no? Yo, a ver, quiero darte una opinión desde mi lugar. Creo que eso es necesario, producto, digamos, pensando en inversiones desde el extranjero, por supuesto, y las que ya están, de grandes empresas que pueden administrar mejor los recursos que las micropymes que nos cuestan en este mundo tan globalizado, tan atomizado, nos cuesta crecer. Para ese punto sí es necesario que simplemente. Ahora, si es ya, 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 y bueno, creo que hay que... A mí me gusta lo que está pasando en este sentido. Que él está atacando todas las cosas que dijo, que quería hacer, que bueno, nosotros lo esperábamos de Macri, Macri arrancó y no hizo algunas cuestiones que las esperábamos. Ahora, yo prefiero que las haga, aunque no se den, y que intente, y que bueno, de 10 puntos que ataque, que se vayan dando los que mejor se puedan dar de acuerdo a todas las situaciones que estamos viendo en el país. Si se dieran todas juntas, me es difícil entender cómo podemos llegar a sobrevivir a eso, ¿no? A un cambio radical de cómo estábamos acostumbrados a vivir. ¿Qué implica el campo hoy, en el Día del Campo? ¿Qué implica? Es una economía que evidentemente el sector más productivo y el principal sector externo es el campo. ¿Qué implica el campo? Y el campo debe de alguna forma marcar la tendencia de la economía argentina o puede haber lugar para la industria? Porque parece que si uno recurre a la historia argentina, a lo largo de la historia siempre se ha dado la misma dicotomía. Campo contra industria o industria contra campo. ¿Puede en este sentido darse una suerte de sinergia entre ambos sectores o lo ves complicado? Desde lo que yo leo en varias partes del mundo pasa algo parecido. Siempre se queja un punto de la otra. Y es simple, ¿viste? Cada uno quiere ganar sobre lo que hace. Pero creo que nosotros en la Argentina, y como se están dando las cosas, vamos camino a una muy buena industrialización y un sobreproceso de las materias primas, ¿no? O sea, creo que va a mejorar eso. Pero principalmente para que haya espacio para eso, debemos crecer mucho en la producción. Y sí coincido con lo que dijo Mirey, ¿no? Que para él, los productores de Argentina son los mejores productores del mundo en el sentido básico de que con semejante carga de impuesto, incluyendo las retenciones, hayan sostenido mínimamente una producción y hayan crecido levemente también en algunos puntos. No nos ha acompañado el clima, pero por sobre todas las cosas, si no hubiese habido tantas trabas, tantas retenciones, o tantos impuestos al agro en general, creo que hubiese habido un crecimiento tan fuerte y tan potente como el que tuvo Brasil. No podríamos haber alcanzado a las dimensiones de Brasil porque, por lo obvio, ¿no? El terreno de Brasil es cuatro veces la Argentina, o cinco veces. La verdad que no podría dar, es como un ejemplo lo que doy, ¿no? Gracias por este contacto, Javier. No, gracias a vos, Toni. Muchísimas gracias por siempre estar atento. Adiós.